Cada camino que piso me lleva hacia él Ninguno de mis cinco sentidos se olvida después Entre las cosas que hago y las que digo Vas siempre conmigo, es mi sombra fiel No es ningún juego de niños estar como estoy Me fomo, no duermo, no vivo pensando en su amor Siempre creí que los celos eran un cuento Y son el infierno que arde sin control ¿Quién me lo iba a decir? Que también a mí me robaría la razón Mío, ese hombre es mío A medio espero Mío, mío, mío Para siempre Mío, mi tele es el que seas mío Con otra pero Mío, mío, mío Ese hombre es mío Soy una leona en celo Dispuesta a luchar Con tal de defender lo que quiero Morir o matar La vida no vale nada Cuando quien amas va Matando sueños en tu corazón Sé que sería feliz Si un día por ti Él me eligiera a mí Mío Ese hombre es mío A medio espero Mío, mío, mío Para siempre Mío Ni tele acerques Es mío Con otra pero Mío, mío, mío A ese hombre Nada ni nadie Me lo quitará Nada en el mundo Nos separará Mío Ese hombre es mío A medio espero Mío, mío, mío Para siempre Mío Mi tele acerques Es mío Con otra pero Mío, mío, mío Ese hombre es mío 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 Gracias por ver el video.